El Instituto Nacional de Innovación Agraria cumple 20 años y por supuesto el Ministro de Agricultura llegó hasta el local de línea para celebrar junto a sus trabajadores este especial onomástico. En compañía del jefe del gabinete de asesores Freddy Kleiman, el director del INE Arturo Flores y los asesores Jorge Saenz y César Janto, el titular de la cartera de agricultura dio inicio a las celebraciones con el izamiento del pabellón nacional y entonando nuestro himno. Tras presentar respetos a los símbolos patrios, el ministro Milton Bungese saludó el esfuerzo de los trabajadores del Instituto Nacional de Innovación Agraria a lo largo de sus primeros 20 años de actividad. Cuando vamos por el campo y vemos agricultores ganándose la vida con productos, resultado de la investigación que ha hecho el INEA, eso nos llena de satisfacción. Así que yo creo que estos primeros 20 años son motivo de celebración y eso nos debe animar todavía a ponerle más ganas para los siguientes 20 años que vienen. En el marco de este vigésimo aniversario, el ministro anunció que el próximo año el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo realizarán un importante préstamo para impulsar al INEA. Estamos ya trabajando con las dos entidades más fuertes, el Banco Mundial y el BIT, haciendo un proyecto que va a implicar 100 millones de dólares de endeudamiento, más una contrapartida seguramente equivalente, y pasa por reforzar las capacidades de investigación, reforzar las capacidades de detención, mejorar también la propia institucionalidad del INEA, reforzamiento en todos los sentidos. O sea, es como lo que ves ahora es la semilla y tenemos que transformarlo en un árbol. Por su parte, Arturo Flores, director del Instituto Nacional de Innovación Agraria, adelantó que en el 2013 se implementarán proyectos con la colaboración de las principales potencias asiáticas. Viene el proyecto Copia de Ecuadoría del Sur, ya se va a establecer a partir de enero, justamente en estos 5 al 10 vienen ya los principales funcionarios para que definamos qué proyectos vamos a llevar con ellos, particularmente será en la sierra y selva del Perú. También estamos trabajando con el gobierno japonés y un trabajo muy interesante en la zona de Cajamarca. También a partir de febrero probablemente vamos a comprar un convenio con la Academia de Ciencias de la China, que también ya vino preliminarmente. O sea que como usted verá, le estaban dando línea a un salto internacional. Tres urnas por el Ministerio de Agricultura. ¡Igip! 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 Con la cámara de Juan Mercada, informó Pablo Timoteo.